Hola mis niñas, mis niños, ¿cómo estáis? Aquí os traigo unas compras que hice en Rooney Y me cogí unas cosas de Essence También cogí algo de Aldi Y un Back to Mac, ¿vale? Primero os voy a enseñar las cosas sueltas En Aldi me cogí solamente un producto Me cogí el contorno de ojos este de aquí De Biocura, que hablan maravillas Y puedo decir que es que realmente es un contorno muy bueno y económico Cuesta solamente 2,99€ Y de verdad, lo llevo, pues por aquí va Lo utilizo todos, todos, todos los días Es buenísimo Lo vi en un vídeo de África Montejo Que decía que era, bueno, que era buenísimo La composición era tremenda Y bueno Sinceramente es un contorno que Yo estoy notando que la Lo que es la zona del contorno Que la tengo muy, 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 muy Hidratada Muy, muy hidratada Y muy, digamos, que en el tacto Lo que es la textura muy suave ¿Vale? El precio son 2,99€ Y deciros que esta gama de Biocura De productos de, digamos, de faciales También tiene corporales Tiene cremas de baño Tiene desodorantes Tiene una Tiene varias cositas Yo solamente he probado lo que es el contorno Y tengo que decir que a mí me está gustando muchísimo Y el precio más 2,99€ Tiene certificado cosmética natural Que está aquí A ver si enfoca Lo podréis ver ¿Vale? Y bueno Bueno, trae 15 mililitros Este es el de El contorno de espino amarillo También tenéis Que este es el de pieles normales Y tenéis el de Pieles maduras Que es de Granada O algo así No me acuerdo muy bien No me acuerdo bien El otro de qué era Pero bueno, yo me cogí este Y me va estupendo Eso sí tengo que decir Que es un contorno Que es bastante espesito Es espesito Y el olor que tiene El olor que tiene es Como a mandarina A naranja Es que no sé cómo decir ¿Veis? Es blanquito Es espesito Pero es que a mí me da igual O sea Es que huele tan bien Como a naranja Dulce Mandarina Es súper agradable de aplicar Y repetiré Porque para comprarme Otro que a lo mejor Es más caro Y los ingredientes Son una Grandísima mierda Ojo Por 2,99 Tenemos Un buen contorno Que te está haciendo Algo de verdad Así que Contentísima con él ¿Qué más? Vale En Druni En Druni Me cogí Dos Vale Me cogí Estas dos sombras Que estoy Súper Súper Contenta Con ellas Que son Las Melted Chrome De Essence Y es que son Una auténtica Pasada Esto Hay Como 5 o 6 tonos Yo me cogí Estos dos Uno es el que llevo Puesto ahora mismo No sé si lo A ver Si lo podréis ver bien ¿Vale? Esta es la que llevo Yo ahora mismo Es este tono De aquí Ahí lo veis bien Mirad que color Por favor Que Pasada De color Me enamoré Es que cuando yo vi Esta sombra Dije Madre mía Y mirad lo que pinta O sea Solamente Apoyar el dedo A ver Víctor El anterior Aquí Más grande Mirad Es que es una Es que es una Pasada Mirad que tono Más chulo Es que Buah Es brutal Estas sombras Pigmentan Que es una Pasada O sea Las vi En vídeos Y dije Es que No hay nadie Que hable mal Todo el mundo Habla bien Estas sombras Me pasé Le pasé el dedo Y digo Y lo demás Esta en concreto Tiene que caer Y esta es que Queda muy Muy bonita Puesta Este tono Queda muy bonito Puesto Me cogí La otra Este es el tono Os lo digo El 06 ¿Vale? Este en concreto Es el 06 El 06 No sé si lo acerco Es que no sé Por qué me enfoco Esto El 06 Y la otra Que me encantaba Pero me pasa Una cosa Con esta sombra Es esta No me digáis Que no Es que Madre mía Mirad que luz Mirad que luz Buah Brutal Y esta Es que Mirad Mirad como Mirad como pigmenta Buah Es brutal Mirad Mirad me da para hacer Tres swatches Me da para hacer tres Mirad Mirad Ahí ¿La veis? Este es el tono Me da para hacer Tres ¿Eh? De lo que pigmenta Es preciosa ¿Qué me pasa con esta sombra? Que me la voy a poner igual O sea ¿Qué me pasa con esta sombra? Que al yo tener Lo que es El El Digamos El Exceso de O sea El párpado ¿Vale? No lo tengo como Normalmente muchas chicas Se ven que está liso Completamente Tú te lo pones Y queda la sombra lisita No Me hace como si Tuviera Más Más piel Más piel Me acentúa Lo que es la No sé cómo explicaros ¿Lo veis? A ver Os lo voy a enseñar ¿Lo veis? Que tengo como Mucha piel aquí Y entonces Esto cuando te lo aplicas ¿Veis? Ahí ¿Lo veis? Entonces cuando te lo aplicas Me hace como si fuera Me acentúa Como La Como La piel ¿Vale? O sea Como si tuviera Más exceso de piel No sé cómo explicaros Con esta me pasa Con la otra no Con esta no me pasa ¿Vale? Queda lisito el ojo Pero con esta Queda como si fuera Como si quedara rugoso ¿No? No sé Pero bueno Que la voy a usar igual ¿Vale? O sea La voy a usar De todas las maneras Es preciosa Es que mirad Que luz tienen Estas Estas Sombras Son bestiales Y hay un montón De tonos Eso sí No son de las baratas Esta cuesta Casi cuatro pavos ¿Vale? Casi cuatro euros Cada sombra Pero bueno Vale la pena Porque es que Son brutales Vale Me cogí el eyeliner Liquid ink ¿Vale? Y bueno Es un eyeliner Normal De pelito De este De pincel De este Así Y va bien Pinta negro Y para mí Pues Para lo que yo lo uso Ya me está bien Y el precio Son No llego a dos A tres euros Dos ochenta y nueve Cosa así Pinta negro Muy bien La verdad es que Está bien Para mí Vale Me cogí Porque para las cejas Necesitaba Algo para las cejas Pero en plan Rápido No de ponte Llenarlas con sombra Luego fíjatelas Digo mira Algo rápido Y me cogí El Make me brown De De essence Que es súper famoso Lo han sacado Miles de personas En vídeos Y fui a lo sobre seguro Y la verdad Que me gusta Es lo que llevo Puesto hoy No lo llevo Muy muy marcado Porque para el día a día No lo quiero Tampoco muy Muy exagerado Y tal Nada un poquito Para dar un poco De tono Y peinarlas Y fuera Y bueno Pone que tiene Microfibras Y bueno Pues genial Este costó También rondaba Los dos euros Ochenta y nueve Cosas así Y súper conducta Con él La verdad Que muy muy bien Lo que no puedo decir No puedo decir Lo mismo De este lápiz Que es el que llevo También Lo he puesto Es el que llevo Puesto En la línea de agua Esto no pintan Y vamos O sea Una gran Cagada De lápiz Pone cajal Yo pensaba Que era De esos que pintan Mogollón Si te lo pones aquí Si pinta un montón Pinta bastante Vale Pero en cuanto Te lo pones En la línea del agua Nada O sea Esto no pinta Nada Tienes que Raca 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 Para que pinte Así tal cual Como está No volvería a comprar No volvería a comprar Estos Estos lápices Porque no valen Para nada Este en concreto Ya os digo Es el Número 25 Y no Es baratito 1,69 Pero son 1,69 Tirada a la basura Porque sinceramente Esto no pinta Nada Así que no los recomiendo A ver Y por último Esta paleta Que me tiene Loca 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 Es la paleta El cuarteto De iluminadores Glow to go Creo que es De la conexión La colección última Esta Y bueno Son 4 iluminadores Uno en tono doradito Otro más Echampañado Otro más Bueno 4 tonos distintos A ver Bueno Pon aquí Mira Es una pasada Esta paleta Es que me encanta La llevo usando Pero mogollón O sea Cada día uso uno diferente Menos este El dorado no lo utilizo Porque el dorado A mi tono de piel La verdad es que no Os voy a hacer los swatches Aquí en esta otra mano Porque esta está llena Mirad, mirad Mirad que eso Es que madre mía Las sombras Eh Bueno En primer lugar Este de aquí Os voy a enseñar Este Ahí Es este tono de aquí Preciosísimo Preciosísimo Y os lo pongo Aquí Ahí Es Bueno A ver Mirad Es precioso Este lo utilizo yo mucho Este No No ¿Cuál es el que yo utilizo? El que yo utilizo más Los dos que yo utilizo más Son Este Y este Y este también Pero bueno El que más utilizo es este ¿Vale? O sea A ver Os enseño Aquí El que más utilizo yo Es este Que ya veis que está un poquito Bastante más trallado Luego Este Bueno Entre estos dos A veces mezclo con estos dos También El que no utilizo es este Porque este es dorado ¿Veis el tono? Y es demasiado para mí Bueno El siguiente que os voy a hacer El swatch Es este de aquí Buah Este es más rosadito Como veis El primero es más champán Más ¿Eh? Y este es más rosadito Es precioso Pero mirad el primero que luz Ojo Vale El tercero es el dorado Que yo no utilizo Pero es lo swatcheo igual ¿Veis? Este yo no lo puedo utilizar Porque es que esto O como sombra lo puedo utilizar Pero como highlighter No No porque es que esto no No Es exagerado para mí Y el último Este Este de aquí ¿Vale? Y os lo pongo Aquí Este es precioso también A ver Ahí Ahí tenéis los cuatro ¿Veis? Ahí tenéis los cuatro Este es como más rosado Este es como más salmoncito ¿No? Este es más champán El que utilizo más Es el tono champán Este de aquí Y estos dos Pues bueno También los utilizo Pero mezclándolos a veces ¿Veis? Este es más como salmoncito Es una paleta muy buena La verdad que me gusta muchísimo Estos tonos Y... Por el precio que tiene La verdad que está Que está genial Está genial La verdad Está genial Así que bueno Pues nada Chiquis Estas son las compras de Essence Las compras de Essence Y esta paleta me costó Cuatro euros con cincuenta Y por último os enseño El labial que hice En el Back to Mac Que es el que llevo puesto Es este de aquí Bueno De esto no me voy a enrollar mucho Mirad que tono más bonito Y hice el Back to Mac Y me cogí Este es el tono Por si os gusta El D for Danger Que es un mate Y es el tono que yo llevo Precioso ¿No? Pues nada guapis Esto es todo Este es el... Mi vídeo de compras De variadas Y nada chiquis Que os mando un besito a todos Y nos vemos en el siguiente Chao